Soltamos la shit, bien fresh, agresiva Gansado de la mierda que ustedes imaginan Ustedes quieren bitches, yo quiero la cima Prima, cruda, que salen desde la esquina Tengo fe ciega de que va a llegar el día Están gritando en mi show y los negros hacen fila Después de esa vaina, ganar mi porquería Y en la salida del shit irá festejar por la esquina Juré ponerme el panorama encima Y que a la mamá no le falte plata en toda su vida Voy por el barrio con la sangre fría Yo quiero dinero, no, no porquería Soltamos la shit, bien fresh, agresiva No llego a fin de mes, no hay cheque en la esquina Un cuarto de los tres, los vence enseguida Por hoy no estoy abajo, nos veremos allá arriba Soltamos la shit, bien fresh, agresiva No llego a fin de mes, no hay cheque en la esquina Un cuarto de los tres, los vence enseguida Por hoy no estoy abajo, nos veremos allá arriba Soltamos la shit, bien fresh, agresiva Parlante saturado, tantos bardos en mi vida El humo dentro del cuarto, sueño un barco y cuatro cifras Ya saqué las latas, quedan patas para el rico Shit, un demente vencido Por si no me ven, escupo miel al oído Tengo buena crema envasada al vacío Tres minutos no me alcanzan para mandarle sonido Por si no querían, melodía sin sanar Quiero buena shit, fumo guita en mi cama Me parto como Pacquiao, enviciado al quemarla Me mira a ese ángulo y le pego sin mirarla Soltamos la shit, bien fresh, agresiva No llego a fin de mes, my check de la esquina Un cuarto de los tres, los vence enseguida Por hoy no estoy abajo, nos veremos a derriba Soltamos la shit, bien fresh, agresiva No llego a fin de mes, my check de la esquina Un cuarto de los tres, los vence enseguida Por hoy no estoy abajo, nos veremos a derriba Soltamos la shit, bien fresh, agresiva Ponemos el reloj en post, regresiva Planes pa'l futuro, viviendo el solo por hoy Encontrando rumbo junto a los boys Kindayel, Hanim rayando duro ese beat, fíjate boy Que lo que elegí, si me dijo preferir la realidad Que largamos no so, no todo es como habías pensado Al fin de al cabo, al mirar pa' los costados Encontrando a nadie, al estado cagando Cargando está tu level man, no lo dejes descortado Ha costado mucho ver lo que venimos sumando No cálculos de oráculos, obstáculos pasados Y a muros, entre persianas y vivas de espectáculo Los pibes que pintámonos, utilizamos brazos, tenemos tentáculos Porque no todas las bombas tienen mecha Y al plantarlas en tu padre hará que su bruca es sencilla Soltamos la shit, bien fresh, agresiva Llego a fin de mes, my check de la esquina Un cuarto de los tres, los vence enseguida Pronto ya abajo, nos veremos allá arriba Soltamos la shit, bien fresh, agresiva Llego a fin de mes, my check de la esquina Un cuarto de los tres, los vence enseguida Pronto ya abajo, nos veremos allá arriba Presentando siempre a mi hijo, cuacho, chequeo La foto, me engancha, me engancha Todo pico a representar, como un poco Vos a ver Como se paga, como paga, brazo No me enganchar, no me enganchar No me enganchar, no me enganchar No me enganchar, como un poco No me enganchar Si, como un poco No me enganchar No me enganchar Gracias por ver el video.